Pero ya sé cuál es la pregunta, la de la hacienda y todo el rollo. Es una mentira, total y absoluta mentira, que no sé quién escribió y les voy a decir por qué. Primero, es un pleito de 2012 contra la empresa CEP Producciones, SADCB, porque tenía que reportar 870 mil pesos de impuestos y pagó 470 mil y el otro dinero se lo robó el contador José Eduardo Silva García. Entonces, al no llevarse, se llevó un proceso, que se ganó el proceso, pero después, de todos modos, continuaron ellos con el proceso, metieron la apelación y entonces siguió el proceso, el proceso está prescrito. ¿O sea que no es cierto que te estés muriendo de hambre? Ni me estoy muriendo de hambre, ni me estoy absolutamente nada. Ahorita no tengo trabajo aquí en México, pero tengo el suficiente dinero para tres generaciones vivir. No tengo ningún problema, no me hace falta absolutamente nada. Ustedes han ido a mi casa y cuando quieran nos vamos a Hawái o a donde quieran. ¿Y a quién le vas a dejar todo ese dinero? La dueña de todo, yo ya no soy dueña de nada. La dueña del yate, la dueña de los condominios, la dueña de las casas, la dueña de la casa grande, que es la cara, y la dueña de todo, se llama Vanessa Adame Castillo. Es la que yo ya nombré en un despacho de notario, ya la heredé en vida de todo, todo, todo. Y yo ya nada más le hablo y le digo, Vanessa necesito 20 mil pesos para esto y me lo da. Vanessa necesito para la luz y me lo da. Vanessa necesito para mis chicles y me lo da. Alfredo, yo antes te comentabas que ya hiciste las pases con Sebastián.